Ya compartimos nuestros principales temas que conforman la agenda noticiosa de esta jornada. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, así como de los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de su familia, presidieron el homenaje póstumo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. En la Sala Universal de las FARC, decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior le rindieron tributo al héroe de la República de Cuba. Con la entrada de la Guardia de Honor Fúnebre, inició en la Sala Universal de las FARC el homenaje póstumo al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, miembro del Buro Político del Partido y viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De manera simultánea se realiza el tributo en los ejércitos oriental, central y occidental y en la Brigada de la Frontera. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro, del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y otras personalidades, instituciones y la familia acompañaron la ceremonia. Oficiales, trabajadores civiles de las FARC y el Minín, Camilitos y Cadetes, rindieron tributo a quien fuera por más de 25 años jefe del señor ejército. Lo conocimos en los andares en las FARC, sobre todo en su estancia en el ejército oriental, que logró que ese ejército, el general de ejército, de larga casualidad lo llamara el señor ejército. Trabajó por el fortalecimiento de la capacidad combativa de nuestro pueblo, por la disciplina militar, y fue un jefe muy querido entre todos los combatientes de las Fuerzas Armadas y de nuestro pueblo. Trabajamos cerca de 20 años juntos, yo era su ayudante, y una persona íntegra, muy trabajadora, día y noche, un hombre muy vinculado a la revolución, a Fidel, al comandante en jefe, y al general de ejército, fiel a su legado, seremos siempre nosotros. Considerado uno de los estrategas militares más destacados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Espinosa Martín ostentaba los títulos honoríficos de Héroe del Trabajo y Héroe de la República de Cuba. Lisset Márquez, Canal Cubano de Noticias. Lisset Márquez, Canal Cubano de Noticias.